Mi nombre es Augusto Murillo de los Ríos, estoy presentando mi libro Mentalidad Asesina. Es un thriller psicológico policial oscuro, porque justamente hay asesinatos, crímenes, hay violencia, hay sangriento y tiene mucho lo que tiene que ver con Death Note, que se ve en la película de Morgan Freeman con Brad Pitt, o el abogado del diálogo, a los que les ha gustado esa producción y les puede gustar mucho este libro. Un abrazo, están 24 en la Feria Internacional del Libro. Gracias, chao. Mi nombre es Alejandro Castro Manarelli, mi primera novela de romance oscuro, El Lamento de los Náticos. Se los recomiendo muchísimo a todas las personas que alguna vez se hayan enamorado o que les hayan roto el corazón. Se van a identificar y van a llorar muchísimo con mi historia. Autor de la novela La Charapa, que es una historia muy conmovedora, que trata de la vida de una mujer de la selva, que viene muy niña a Lima en busca de un futuro mejor y que pasa miles de dificultades y logra fundar el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. ¿Dónde la podemos encontrar? En el stand 14, acá en trazos editores de la Feria de Libros de Libros. Tardes, mi nombre es Sergio Barandiarán, estoy presentando en la Feria este año mi libro, Sara, Fuego y Hielo, publicado hace un par de años, pero hay un tema. Yo no vivo aquí en Perú, entonces he venido especialmente para estar estos días en la Feria. Sara, Fuego y Hielo, la que estoy presentando ahora. Esta novelita trata de aventura, romance, misterio, hace un poquito de todo. Y espero que tengan la oportunidad de visitarnos. Voy a estar firmando libros en varias oportunidades y bueno, bienvenido. Siempre quiero traer a Altasor, que es con la que hemos publicado. Actualmente tengo tres publicaciones, mi novela, Nuestros Benefactores, Larvas y Larvas Vol. 2. Y estoy muy interesado en convertir Nuestros Benefactores en un cortometraje, ya que es una novela con corte realista en la que un grupo de caríbales de la alta sociedad busca gente necesitada para asesor su hambre de carne. Creo que tiene una gran crítica política, una gran crítica social hacia lo que la gente puede llegar a hacer por dinero, fama o poder. Creo que sería una gran elección para un cortometraje. Gracias.